Si lo abrimos uno podríamos ver. Si tuviéramos aquí pues podíamos ver el anagrama, seguro que traen un anagrama. Si puedo porque vienen para que no se han detectado por los perros y tal, como ven ustedes tiene un hermetismo, no tiene nadie una navaja que no se lo incautamos. Es el verdadero plástico que sale del cártel. A ver si le van a detener. Ahora cogemos todo. ¿De cuántos son estos? De un kilo. Ahora cogemos todo y que no se mueve nadie.